Respondiendo pregunta parte 2 dale like y comenta para la parte 3. Pregunta 1. ¿Cuál es tu youtuber favorito? 1. C de Vigevani. 2. Mistervis. 3. Hex. 2. ¿Cuándo subirás alguna letra de alguna canción? No sé por algunas cosas tengo problemas con youtuber. Que si subo un video con copyright no voy a poder subir videos una semana y ya voy más de 3 meses así creo. 2. ¿Por qué dejaste la presidencia en Brawl Stars? No sé si es por eso pero. No podía actualizar el juego porque no tenía espacio en mi tablet 2. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Tú. León. Isai Insano. Picadame 12 oficial 151. Y Ultra Instinto. 3. ¿Tienes novia? No. 4. ¿En qué año andas? Si dices de grado voy para primero básico. Otra pregunta. Isai Insano. ¿En qué editas? ¿En mi tablet? Mentira. Yo edito es Insop. Algo chido que vi hace poco. A ver voy a ser como si le disparan a alguien en un bosque. Primer paso las imágenes en pantalla verde menos el bosque y un árbol en pantalla verde miren lo que voy a hacer. No lo pongo con la voz si no mucho editar. No es mucho pero bueno. Solo les quiero decir que voy a subir vídeos los lunes y viernes. Adiós. No. No, no. No. No.